Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Se me oye, ¿no? Bien, bienvenidos. Están a punto de presenciar el gran espectáculo La Balanza de Fernando Cañete. Rogamos que se mantengan en sus asientos, así como desconecten sus móviles y disfruten del espectáculo La Balanza. Gracias. Gracias. ¿Qué visiones tomarías? ¿En qué lado de La Balanza estarías? Sí. Todo el mundo se consume entre las llamas. Sí. ¿Qué te quedará para poder apagarlas? Sí. Lo bueno con lo malo y la balanza. Sí. El equilibrio entre gritos y esperanzas. Sí. Lo con peso no llevarás en la espalda. Sí. Toda mujer hace moler de desgracia. Sí. Los gatos monos que te dejaron del alma. Sí. Y poderlo así nace la balanza. Sí. He encontrado luz y sobra en el estante. Ya forcemos las cerradas que nunca salieron bien. He creído en democracias donde solo había farsantes y enviadas que no me dieron placer. ¿Ves? He caído sin llegar a levantarme. Me he arrastrado hasta el fondo buscando algo para mi ser. Ya he roto fotos de sonrisas mal fingidas. He pesado mil heridas que yo mismo propicié. He preguntado a Morfeo por mis sueños. He soñado que despierto sobre camas de papel. He mirado en mis entrañas vestidas de tercio pelo. Y he notado como el pacio también puede ser infiel. He corrido y he rezado por salvarme. Renuncié a Dios la noche en la que volví a perderte. Y aunque digan que estoy muerto esta vez. Dar la cara como el cip, ese será mi plan B. ¡Gracias! Y ahora, la balanza.